Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que se me ocurrió así de repente porque bueno, las que me sigáis y los que me sigáis por Instagram que por cierto si no lo hacéis os lo dejo por aquí debajo tenemos una sección especial que se llama hashtag cena para vagas donde subo pues ideas de cenas así rápidas, sencillas para esos días que llegamos súper tarde de trabajar o sin ganas y nos apetece comer algo rico, que sea muy rápido que no tengas que cocinar apenas y que sea sano así que en esa sección os gusta muchísimo de hecho me pasáis muchas de vosotras vuestras fotos de cenas para vagas a mi me hace un montón de ilusión y es verdad que siempre sé que suscita mucho interés pues sobre todo donde compro ciertos productos de donde sea el pan de las tostadas que saco o donde compro las infusiones que os recomiendo como sé que es un tema que os interesa un montón he creído que podría ser interesante reunir en un vídeo mis favoritos, favoritísimos de alimentación de Mercadona, Carrefour, Alcampo, Liden de los típicos supermercados a los que yo suelo ir más a comprar y que son enseñaros los productos que sí o sí no pueden faltar nunca en mi carga de la compra así que nada, que espero que os guste un montón que si sois nuevos por aquí me presento mi nombre es Ana y además de este canal tengo otro de vlogs que tengo un poco abandonado la verdad pero es que no me da la vida y bueno pues es de matemática más de rutina de día a día, de un poco pues lo que hago en mi día a día de estar por casa así que nada, si os gusta también este tipo de vídeos os lo dejo por aquí de arriba y bueno como sé que muchas me vais a preguntar por el labial que llevo porque es una pregunta recurrente en todos los vídeos y luego a lo mejor se me pasa o no os puedo contestar a todas pues prefiero hacerlo por aquí públicamente antes de empezar y bueno el labial que llevo es uno que me mandaron de MAC además de la versión de esta mini que hay de bolsillo además cuestan 10 euros, o sea están genial porque de normal los labiales creo que están a 21 euros que yo tengo varios de MAC y son mis labiales favoritos y el tono es de los mate y se llama The For Danger o The For Danger ¿vale? y es un granate súper chulo es mate pero es verdad que es cremoso a la textura así que no te deja el labio seco que eso es muy importante y ahora sí vamos a empezar y voy a empezar por mis favoritos favoritísimos de Carrefour hay ciertos productos de aquí que vais a poder encontrar en otros supermercados como en Consum o en Alcampo los que sepa que están en los tres lo diré y si no es que solamente los he visto por lo menos yo en Carrefour ¿vale? así que bueno empiezo mis tostadas de pan favoritas, favoritísimas que siempre las enseño por mis vlogs, por Instagram y que es que de verdad están tremendas son caras, no son el pan de las tostadas más económicas del mundo ya os lo advierto y son estos de aquí son de la marca Sigdal en concreto los que a mí más me gustan son los que llevan hierbas y sal marina pero luego los hay con quinoa, con espelta, con pipas de girasol bueno la verdad que están genial porque nutricionalmente están muy 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 bien van 8 rebanadas que están como en 3 euros y pico 3,40 o así algo que también me gusta mucho es incorporar el máximo posible de productos con harinas integrales entonces bueno los fideos me gustan estos de trigo integral, de gallo y estos supongo que los podéis encontrar aparte de en Carrefour en Alcampo, en Consum en Mercadona seguro que no porque solamente casi todo es de su marca luego mi chocolate favorito del mundo es el negro del 92% Mercadona no lo vais a encontrar pero en el resto de supermercados sí no puede faltar en mi nevera nunca me las compro también de dos en dos luego el pan de pita que muchas veces me preguntáis cuando lo saco en stories de donde es el pan de pita lo podéis encontrar en un montón de supermercados en Consum en Alcampo, en Carrefour hay pan de pita en todos sitios pero bueno yo el que compro lo compro en Carrefour esta marca sé que está en otros supermercados y es el que más me gusta nutricionalmente pues que no lleva lo mínimo posible de ingredientes y es esta de la marca Mission y bueno pues eso lleva 4 panes de pita que para mi bien porque si no luego se me ponen mal o me salen mo aunque los intento guardar bien y nada están super buenos me los como sobre todo para hacer hummus o unos sándwiches que hago super ricos que tenéis que verlos en el Instagram infusión favorita del momento yo soy una loca de las infusiones pero es que ahora no puedo pasar sin tomarme una en el desayuno todos los días y es el café verde que os lo recomendé por Instagram y es que de verdad está buenísimo si os gusta el café pero queréis evitar tomar café estas infusiones saben a café y no llaman café son de la marca Pompadour así que estas también las podéis encontrar en Alcampo en Consum o sea en todos los sitios menos en Mercadona es un muy fan del bonito me gusta muchísimo más que el atún y además sí que hay que buscar en todo lo que sean pescados de conserva que sean en aceite de oliva virgen extra no en aceite de oliva secas porque entonces no es igual la calidad del producto ni la calidad del pescado mirar muy bien el porcentaje de sal la cantidad de sal que lleve por cada 100 gramos hay que controlar eso mucho porque las conservas suelen estar petadas de sal y bueno la verdad que después de mirar en muchos sitios de comparar y todo este está bien calidad precio y lo podéis encontrar tanto yo lo he visto en Carrefour y en Alcampo vale no sé si en otro sitio estará en Mercadona no y son este estas rotas de bonito del norte en aceite de oliva virgen extra como os he dicho de la marca Palacio de Oriente lo hago para ensaladas o a veces entostadas con aguacate y está súper bueno mis regañas favoritas que es que están increíbles todo el mundo que viene a mi casa y le pongo las regañas que también me las como con el hummus le encantan y me preguntan que de dónde son las compro en Carrefour no sé si están en otro supermercado pero me flipan son estas de la marca Andrés y son regañas integrales con sésamo sin sal vale bueno sin sal me lo he inventado ¿no? bueno pues sí otros panecitos típicos que me suelo comprar son panes pequeñitos de cristal también de la marca está Andrés la verdad que esta marca está buenísima es sevillana y está súper bien nutricionalmente los picos bajos en sal también de esta marca he probado muchísimos estos son los que más más me gustan y los que mejor a nivel de ingredientes yo he encontrado y que me gusta mucho el sabor que tienen las que me sigáis por el canal de blogs y por Instagram sabéis que soy una friki fan de los yogures de soja o sea bueno yo no tomo leche desde hace años bebo bebidas vegetales cuando las tomo o de avena o de coco no tomo yogures tampoco normales me refiero son de soja todos vegetales y tampoco el queso fresco que tomo es sin lactosa también porque bueno no es que sea intolerante a la lactosa porque me hice las pruebas pero es cierto que me resulta muy pesada y desde hace años que no tomo porque la digestión cuando tomo cosas con lactosa es muy 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 larga soy la friki de los sojas los naturales de coco que son los que yo me compraba para el desayuno los han cambiado y se han puesto azúcar entonces ya no me compro esos así que ahora para el desayuno que siempre desayuno un yogur con cereales o me compro estos de soja naturales de la marca Carrefour que están súper ricos la verdad y están muy bien porque no llevan casi azúcar o sea llevan nada un 0,5 gramos por cada 100 y luego si no los sojas son también naturales sin azúcar vale o sea me gustan los dos y me los compren distintamente es verdad que los de Carrefour son más baratos pero bueno los de sojas son también me gustan mucho y luego si que me doy el caprichito aunque estos llevan más azúcar porque estos por ejemplo llevan 10,2 cada 100 entonces es algo que me tomo muy esporádicamente pero es que me encantan son los sojas son de mandarina y lima estos me flipan además llevan trocitos como de lima están muy muy ricos pero lo he dicho estos no son tan tan saludables porque llevan más azúcar pero bueno de vez en cuando tampoco nos vamos a obsesionar y esto al final es un placer comer el queso zeta aunque es verdad que me gusta mucho el de Mercadona que luego os enseñaré que ya va cortadito en un bote cuando me quiero comprar la placa entera de queso zeta me compro este de la marca Carrefour porque bueno también está muy bien a nivel de ingredientes y es bastante baratito creo que vale menos de 2 euros y me cunde un montón así que este también me gusta mucho el tema de quesos este también en el campo lo podéis encontrar y a lo mejor en el contenido seguramente que también es un queso proteico porque a mi me chifla el queso la verdad son estos de la marca Arla y llevan 34 gramos de proteína por cada 100 o sea que súper bien esto te hizo para cuando hago pizzas en casa caseras pues en vez de ponerles cualquier queso de este ya rallado que tienen un montón de grasa le pongo este y luego tampoco puede faltar salsa de soja porque soy una adicta a la salsa de soja y me gusta un montón esta de Kikoman baja en sal y esta la podéis encontrar en Carrefour en Alcampo en Corte Inglés en Consum en todos sitios menos en Mercadona y nada esta es la que más me gusta la verdad y se lo echa todo a los revueltos de setas a las verduras al sushi por supuesto o sea que a todo vale luego otra cosa que podéis encontrar tanto en el supermercado de Corte Inglés Carrefour y Alcampo son los cereales yo intento no compro cereales típicos industriales de Kellogg's de ninguna marca de estas porque tienen millones de gramos de azúcar y entonces me voy a la parte de ecológica de dietética donde tengo estos cereales que son sin nada o sea no llevan azúcar ni nada los copos de maíz tostado que son estos de la marca EcoCesta son donde las compro yo todos y esto también en herbolarios y tiendas ecológicas lo podéis encontrar y esto es lo único que llevan es harina de maíz malta de maíz y sal así que no llevan nada de azúcar me gusta poner en el yogur de soja bolitas de quinoa con agave y cacao que también son de estas de EcoCesta y las mezclas también con trigo de espelta hinchado entonces esto es como los típicos smarts de Kellogg's pero sin miel sin azúcar ni nada y luego de Algie también que me pareció interesante la última vez que estuve aunque no suelo ir mucho porque no me pilla cerca pero bueno me compré este azúcar de coco ecológico yo no le pongo azúcar a nada a nada absolutamente en igual que sal pero si que es verdad que cuando a lo mejor hago magdalenas caseras que hago muy muy de tanto en tanto pero las hago yo y las hago con la niña de espelta o sea en plan en versión fit o saludable que ya os enseñaré como hacerlas en el próximo vídeo de hashtag cena para vagas o sea ideas para vagas básicamente normalmente utilizaba azúcar de caña directamente aunque tampoco me gusta mucho pero bueno compré este para probar la versión y la verdad que que bueno ya os contaré que tal y ahora si paso a Mercadona por supuesto chocolates y el que más me gusta del 85% es el de Mercadona está buenísimo y además ahora no sé que lo han sacado en esta versión en tabletas de individuales súper práctico me llevo siempre una individual cada día para comérmela después de la comida porque yo necesito onza de chocolate después de comer y después de cenar me gusta mucho la mozzarella de Mercadona siempre me la compro para hacerme en plan ensaladas con tomate cherry tipo burrata para ponerlas en la pizza o sea me encanta la mozzarella de Mercadona luego el queso feta también os he dicho que me ha gustado un montón y me gusta el del Carrefour que os he enseñado de bloque y este que ya va cortadito en dados para las ensaladas bueno otra cosa que también me encanta y lo han puesto a la nueva Mercadona es el ricota me flipa como sabes esto para postres está buenísimo se utiliza mucho sobre todo para postres pero el ensalado también está muy muy bueno es así cremoso y está riquísimo otra cosa que me gusta mucho como os he dicho es el queso de todo fresco que lo utilizo todas las mañanas para hacerme la tostada y me gusta mucho el de sin lactosa de Mercadona he probado el de Carrefour he probado el de Alcampo y a ver si están bien y si no puedo pues que compro esos pero el que más me gusta es el de Mercadona queso fresco batido 0% me flipa para hacerme de merienda con fruta y con chocolate negro fundido me encanta me vuelve loca y el que más me gusta es el de Mercadona además está súper bien de precio y no puede faltar nunca nunca todo esto todo esto me lo compro de 2 de 2 y de 3 en 3 soy una friki porque prefiero tener y no quedarme sin los botes de piña natural cortada y en rodajas que aprovecho al máximo el producto y que de verdad es que están buenísimas es que no hay piña que me guste más que esto estas también las compro de 2 y de 3 en 3 porque me flipa o sea de verdad me puedo comer perfectamente un bote cada día entre el desayuno la merienda para de poste después de cenar o sea entre horas no puede gustarme más me he enterado que también la tienen en el Lidl la misma de la misma marca frambuesas son mis favoritas las de Mercadona lo que pasa es que se me acaba la bandeja y no os la puedo enseñar y luego también los arándanos los arándanos me alucinan se lo pongo hasta en ensaladas de garbanzos de legumbres de arroz en todo tipo de ensaladas pongo arándanos y de verdad probadlo porque le da un toque buenísimo y luego por supuesto con yogur solos para picotear entre horas igual que las frambuesas y están muy muy ricos el guacamole de Mercadona me gusta muchísimo pero el de Carrefour también lo que pasa es que no tenía para enseñaroslo pero el de Carrefour también me gusta mucho y bueno sobre todo fijaros que llevan el máximo posible de aguacate obviamente siempre es más saludable hacértelo tú y es fácil pero bueno cuando algún día te pillas y que no tienes tiempo pues esta es una buena acción y está rico luego el hummus me encanta siempre me lo suelo hacer yo el hummus clásico tradicional pero es verdad que el de aguacate este que sacaron de Hacendado me alucina lo sabéis porque lo saqué en vlogs y os ha gustado un montón también a todas las que lo habéis probado tengo que algún día probar hacerlo yo casero no nos fijamos nunca o por lo menos yo no lo hacía en el porcentaje realmente de carne que llevaba el producto y si os dais cuenta y os fijáis y mirad en vuestra nevera os invito a que lo hagáis la mayoría de productos que llevan así suelen tener un 56 un 60% de carne o sea que al final todo lo demás que le ponen es no es lo mejor lo más recomendable pero siempre fijaros que llevan el máximo porcentaje de carne a ser posible de 85% para arriba y el de Mercadona además está súper conseguido porque lleva un 90% así que bueno está genial por el precio que tiene porque normalmente los que tienen más porcentaje son más caros otra de mis comidas muy asiduas para como cuando como fuera de casa que es que de verdad cae todas las semanas frijísimo al menos una vez pero es que está rico y me salva de muchas es el pocket salmón de Mercadona de verdad está súper rico es sano los ingredientes que lleva está genial y a mí vamos me da la vida me salvan mucho este tipo de bolsas que ya van mezcladas y cortadas y este en particular el de mix con setas es el que más me gusta me lo hago con salsa de soja y huevo revuelto si me seguís por Instagram lo sabéis y está muy muy rico y luego por último el queso también que utilizo para cuando hago pizzas el abarti porque me encanta el queso abarti pero en este caso utilizo el light es que este lo tengo abierto y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón que os haya resultado útil interesante dejadme en comentarios que os ha parecido el vídeo no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo porque sabéis que eran guays 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 y que gracias por estar ahí os mando un beso gigante ¡Mua!